Y la filosofía que tenemos es súper emocionante y no hay nada más bonito para un cocinero que empezar a dejar y plasmar un poquito y tratar de, pues, un cachito de nosotros, dejarlo con ustedes que quizá hay alumnos que están empezando, quizá hay profesionales que ya tienen su propio restaurante o que trabajan en restaurantes, pero espero que a cada uno de ustedes le pueda dejar un pedacito. Bueno, cuando me invitaron a dar la ponencia ya tiene bastante tiempo y en todo momento vi que el tema del que estábamos hoy, que Enrique lo organizaba, era la parte de la cocina mexicana de vanguardia. Esa palabra que a mí en lo particular tanto me mueve, tanto me hace pensar, tanto me hace reflexionar, tanto me hace caminar, porque creo que la vanguardia a mí en lo particular me mueve mucho. Pero por el otro lado es una palabra que en lo particular me sacude y también muchas veces no la entiendo. Si ustedes agarran un diccionario y buscan lo que significa vanguardia, quizá encontrarán dos definiciones. La primera definición es que es la avanzada de un grupo o de un movimiento literario, artístico, cultural. Y la segunda en particular que a mí me gusta mucho, que es la vanguardia, es esa parte en donde los ríos o lagos se comienza una obra para construir puentes y construir presas. Ambas partes y ambas definiciones creo que nos pueden guiar mucho a lo que va a ser la plática de hoy y a lo que yo quiero llegar con ustedes. Por un lado, como les decía, esa palabra vanguardia me mueve. Y por otro lado, a lo mejor sientes un poco de hartazgo de decir, ¿es verdad que la vanguardia que la gente está definiendo es vanguardia? ¿En verdad podemos haber tantos cocineros o en verdad pueden haber tantos cocineros que estén haciendo vanguardia? Creo que por definición propia es complicado pensar que habemos muchos o que hay muchos cocineros que hacen vanguardia como tal. Como les decía en un principio, la vanguardia es esa parte de la avanzada, esa parte de la gente que va proponiendo cosas diferentes, cosas que jamás se hayan hecho. La cocina de vanguardia es escasa, la cocina de vanguardia no basta con utilizar técnicas modernas y eso es algo muy importante que en Paxe lo tenemos muy bien claro. El decir vanguardia no significa utilizar un sifón, utilizar una esferificación, utilizar un aire, utilizar alguna técnica que quizá en el Bully, quizá en otros restaurantes se utilizó hace 10 años. Hoy en día quizá la palabra más concreta y más verídica para utilizarlo será cocina contemporánea, cocina tecnoemocional, cocina moderna. Pero es difícil utilizar el término vanguardia cuando lo único que estamos haciendo es seguir como tal un parámetro o una tendencia de cocina ya existente. Y es ahí en donde comienza la idea de Paxia, es ahí donde parte la idea de cada menú y es ahí donde nosotros nos sentamos y decimos, ¿realmente vamos a hacer vanguardia o vamos a copiar o vamos a hacer algo que otros movimientos ya estén haciendo? Cada movimiento histórico y cada movimiento cultural en algún momento tuvo su vanguardia, pero la vanguardia como les decía en un principio es limitada, en algún momento se acaba, en algún tiempo se extingue y es algo completamente efímero. Y lo que hoy en día fue vanguardia o lo que ayer fue vanguardia, hoy únicamente se convierte en algo contemporáneo, en algo moderno o en un movimiento más. Nosotros en Paxia, hace cinco años, cuando comenzamos a pensar cuál iba a ser la definición de la cocina, qué es lo que iba a ser la cocina de Paxia, nos dimos cuenta de una cosa muy en particular de México. Y era que cuando al mexicano le preguntaban cuáles son las cocinas que más conoces de tu país, siempre eran las mismas respuestas, la gente siempre responde Oaxaca, la gente siempre responde Yucatán, quizá la gente responde Guerrero, pero quedan muchos estados olvidados y con esos estados olvidados quedan cientos de culturas gastronómicas olvidadas y perdidas. Fue ahí donde decidimos utilizar la tradición como punto de partida hacia la vanguardia, porque al hacer una cocina que ningún otro cocinero fuera de esas regiones hubiera hecho, para nosotros era completamente hacer cocina de vanguardia. Hace tres años empezamos a hacer esa encuesta entre amigos o cocineros, y al primer lugar donde llegamos era Chiapas. Si yo a ustedes les pregunto cuál es el platillo más típico de Chiapas, no sé cuántos pueden levantar la mano que conocen cuál es el platillo tradicional de Chiapas. Bueno, tú trabajas conmigo. O si les puedo agarrar y decir, ¿saben cuál es el platillo más tradicional de Tlaxcala? ¿Alguien sabría decirlo? ¿O cuántos moles existen en Tlaxcala? Lo mismo ahora me pasa con San Luis Potosí. ¿Cuántos de ustedes conocen la cocina de San Luis Potosí? Pero hace rato veíamos a Ricardo Muñoz Urita hablando, ¿y cuántos de ustedes conocían ya previamente a esa conferencia el mole negro? Creo que todos. Este año quisimos hacer algo mucho más atrevido. Nosotros estábamos en el DF y nos preguntábamos, ¿cuál es el platillo más característico de la Ciudad de México? Y no sé si hay gente aquí del DF o estoy seguro que todos en algún momento han ido o escuchado. Pero ¿cuál es el platillo más característico de la Ciudad de México? Mucha gente contestaba tacos, mucha gente contestaba tacos de canasta, pambazos, lo que encontraban en la calle, tamales, guajolotas. Llegaba un momento en el que eso no puede ser la cocina del DF, es la cocina del DF callejera. Es la cocina del DF que todos conocemos, el DF del tráfico, el DF del smog, el DF del ruido, el DF de la inseguridad y el DF en el que todos en algún momento comemos en las calles. Pero esa no podía ser la cocina del DF. Nos quisimos adentrar y nos dimos cuenta que siete de las delegaciones aún, arriba del 80% de su población vive en situación rural. Y de todo el DF, la mancha urbana apenas llega a ocupar el 60%. Entonces, 40% tiene que haber algo. Decíamos, algo tiene que haber en la Ciudad de México. ¿Hay cocineros que ya lo habían pensado? Sí. Entonces, automáticamente tachábamos y decíamos, eso ya no podría ser vanguardia porque alguien lo hizo. Entonces, nos pusimos a investigar qué es lo que hacía la gente, qué es lo que veían como un acercamiento hacia la cocina mexicana más allá de la Ciudad de México que conocemos. Y llegaban máximo a Xochimilco. ¿Cuántos de ustedes han escuchado? Quizá las chinampas, los criaderos, los invernaderos de Xochimilco. Era la parte más arriesgada a la que podía llegar un cocinero de la ciudad a buscar esa cocina de su estado. Fue ahí cuando juntamos un equipo bastante grande para desarrollar lo que hoy en día les voy a presentar. Voy a presentarles cuatro platos nada más de un menú de 19. Un menú que nos tomó un año hacerlo aproximadamente. Y un menú que nos ha dado muchísimo orgullo poderlo desarrollar. Les traigo un video, que fue el video que hicimos. Por primera vez, cuando hicimos el menú de Chiapas, intentamos hacer algo grande. Creo que quedó algo grande, pero a lo mejor no algo tan grande como lo queríamos. Cuando hicimos lo de Tlaxcala, comenzamos y se hizo algo grande, pero a lo mejor no tan grande como lo que queríamos. Y ahora llega el DF. Y por primera vez en el Paxia, durante el menú que está de la Ciudad de México, el menú se llama La Otra Ciudad de México, decidimos integrar un investigador gastronómico más. Anteriormente nada más trabajábamos con uno, ahora tenemos dos. Decidimos integrar artistas plásticos. Entonces, en el restaurante cambió de color, el restaurante cambió de sillas, el restaurante cambió de cuadros. Decidimos trabajar con una persona que nos diseñara la música para que estuviera acorde al menú. Y fue así como empezamos a trabajar en el menú del DF. Me gustaría presentarles a Ricardo. Nada más para que salude. Ricardo Bonilla. Ricardo Bonilla es el investigador gastronómico que lleva trabajando con nosotros ya, creo que va para cuatro años. Y algo muy bonito que también me encantaría expresarles es la forma en cómo llegó ese acercamiento entre un cocinero y un investigador. Durante mucho tiempo estuvo muy dividida esa parte de investigador, cocinero, cocinera tradicional. Y con Ricardo justamente él empezó a trabajar en Paxia después de una discusión completamente subida de tono y de nivel entre él y yo. Y ahí fue cuando decidimos comenzar a hacer las cosas juntos y el proceso creativo en el Paxia creo que ha ido evolucionando bastante desde que él está y quería presentárselos. Algo que siempre hemos hablado en Paxia y que creo que es bastante importante y cada vez que nos sentamos en una mesa es que decimos que siempre la innovación y la creatividad en Paxia tienen que ser útiles. Siempre la innovación y la creatividad tienen que tener una razón de ser y tienen que tener algo que nos lleve al final. En ocasiones hay que tener muchísimo cuidado porque esa obsesión creativa te puede llevar a un abismo en donde a lo mejor ni siquiera creas y ni siquiera haces otras cosas que no necesariamente sean creativas. Por eso es muy importante cada vez que definimos un menú y lo que queremos hacer es saber que exactamente lo que queremos y que eso que queremos va a tener una utilidad y va a tener una razón de ser. Esa ha sido la palabra clave del restaurante, razón de ser y una utilidad en lo que vamos a hacer. La creatividad siempre tiene que tener un propósito y un objetivo y es algo que me encantaría que ustedes hicieran. Una frase que tenemos en la cocina puesta y que nos mueve todos los días dice que no hay nada peor que un pendejo con creatividad. Y eso es algo súper importante. Siempre tenemos que tener la idea y la mente súper abierta para ser creativos. Otra cosa muy importante es cuidar el talento. Quien no cuida el talento y quien no se alimenta viniendo a este tipo de lugares conviviendo con las cocineras, al final el talento y toda creatividad creo que se pueden ir para abajo. Mucha gente viene y ve cocineras tradicionales y la tira de a locos y cree que ellos como cocineros saben mucho más. Siempre la humildad de conocimiento en la cocina es lo más importante que podemos llegar a tener y aprender de absolutamente todos los que tenemos enfrente. El talento es el alma de la creatividad, pero como les decía, sin utilidad no llega a nada. El talento desmedido ocasiona problemas. Al final creo que el talento te lleva a que con dedicación y esfuerzo puedas hacer cosas bastante grandes. Y nosotros llegamos a tres puntos bastante básicos para el PAX y para que tenga un progreso como tal. La creatividad más el ingenio más la valentía nos van a llegar a estar todo el tiempo y tener un progreso en nuestro menú y en nuestras ideas. Si quieren, les platico la primera parte del menú antes de seguir. Me gusta que cada vez que vengo a platicar sea esto muy interactivo y de repente puedan acercarse. Si alguien quiere preguntar algo en particular, levante la mano, levántese. Si quiere preguntarme algo, siéntase en la libre acción de hacerlo con muchísimo gusto. Como les decía, el menú del DF arranca en el DF que todos conocemos. El menú se llama La Otra Ciudad de México y queríamos transportar a la gente, ya sea que sean chilangos o no, los queríamos transportar a la ciudad que todo mundo conoce. ¿Y cuál es la ciudad que todos conocen? El centro histórico, como les decía hace rato, el ruido, el smog, la contaminación, la delincuencia. Entonces queríamos plasmar dos platos en particular que trajeran eso a la gente. Y el primer plato era una guajolota, como les decía, ese típico desayuno chilango para no comer nada más en todo el día y que la gente de la clase obrera y los trabajadores puedan por 10 pesos tener un alimento que los llene de calorías, carbohidratos, energía para todo el día. Una guajolota como tal es un bolillo, un pan con un tamal en la parte de adentro. Pero decíamos, ¿eso qué puede llegar a tener de vanguardista, creativo, cuando una guajolota te la puedes comer en cualquier lado de la ciudad? Puedes tranquilamente ir a la esquina y en la esquina del Paxia venden guajolotas. Tampoco se trataba de lograr una guajolota mejor, porque estoy seguro que a la señora que lleva haciendo guajolotas 30 años le van a quedar muchísimo mejor que a nosotros. Pero sí queríamos llegar al punto en el que la guajolota sea la cosa más creativa que pudiéramos hacer en el restaurante. Y que al final la gente entendiera lo que queremos hacer. Fue un plato que nos llevó como dos meses a hacer. Yo de postres y repostería tengo dos pies izquierdos y aparte no me gusta nada porque soy un cocinero bastante atrabancado. Y odio estar pesando las cosas y estar esperando tres horas en el horno a que salga un pan así apenas. Y soy bastante desesperado, entonces la repostería no me da. Llegué con Víctor Silva, que es el chef repostero, y le dije, tengo ganas de cocinar un tamal adentro de un bolillo. Y lo primero que hizo fue reírse de mí y mofarse y decirme, todas tus ideas luego son tan desmedidas que nos pones a trabajar. Y eso era lo que yo quería, que cuando llegara la gente le llegara un bolillo a la mesa. Pero que cuando lo partiera el tamal estuviera en la parte de adentro. En principio suena fácil, pero si ustedes saben, el bolillo se tiene que cocinar a calor seco, la masa tiene que tener una fermentación previa. Y el tamal se cocina al vapor, con mucho vapor de hecho, envuelto en algo que hace que no se escurra, en algo que hace que la humedad se quede dentro. El bolillo como tal es bastante poroso, entonces hacía que el vapor se saliera. Y por otro lado, un bolillo con vapor o con humedad simplemente no queda. Entonces, bueno, fue un proceso que tampoco les voy a marear con tantas cosas, pero llegamos al punto en donde tenemos un bolillo. Aquí no tenemos hornos que les conozca mucho, pero bueno, básicamente es un bolillo. Y en la parte de adentro viene cocinado el tamal. Al tamal le damos una cocción muy leve en vapor. Y lo que básicamente hacemos es, tenemos un poco de papel como te lo dan en la calle. Lo envolvemos. Y en la parte de adentro, como les decía, viene el tamal. Lo envolvemos así. Y tenemos una bolsa de plástico. Lo que hacemos con la bolsa de plástico es ponerle un poquito de agua. Agua caliente. El tamal o la guajolota se mete. Y se le hace el nudo. Y lo que hacemos en el restaurante, lo metemos a un horno con puro vapor. Ahorita voy a rogar que salga en el microondas, porque no sé si salió mucho vapor aquí. Y básicamente lo que pasa es que el mismo vapor va a hacer que el bolillo agarre esa textura típica de la guajolota. Ojalá si salga, porque no... Esto de los microondas no me encanta, pero creo que sí va a quedar. Y bueno, básicamente lo que sucede es que la bolsa sale completamente inflada. Y se le llega y se le pone al comensal frente a él, sin plato, sin nada. Y como se ven, en la parte de adentro viene todo el vapor. Entonces lo que le pedimos a la gente es que lo rompa con la mano. La bolsa viene caliente. Y en el momento que sale con la mano huele a guajolota. La gente se moja los dedos con vapor. Abre su papel. Tiene el bolillo completamente cerrado de todos lados. Y adentro viene un tamal de rajas rojas, ¿no? De chile guajillo. Entonces, bueno, ese es el primer plato que logramos llevar una guajolota algo diferente. En algún momento parece un plato sencillo, parece un plato que a lo mejor no tiene mucha ciencia. Pero yo siempre he dicho que de repente son tan importantes los contextos en un menú. Si esto a lo mejor te lo diéramos en Paxia y es lo único que vas a comer, yo creo que te reirías y dirías, no vuelvo jamás. Pero cuando el contexto viene y te tratamos de transportar a la Ciudad de México, al que conocemos ahora, irte sacando poco a poco, creo que tiene bastante importancia. A mí me encanta algo que dice Andoni Luis Aduriz de Mugaritz, que los contextos en la cocina son tan importantes como un pelo. Él dice que un pelo en la cabeza de un calvo es muy poco. Y un pelo en una sopa es demasiado. Entonces, creo que siempre es importante saber los contextos en los que ponemos las cosas. Entonces, bueno, este es el primer plato. ¿Alguien quiere probar? Ya aprovechando, que pasen para el frente. ¿Alguien tiene alguna pregunta con la guajolota? Posteriormente a la guajolota sigue un mollete, un mollete que también cocinamos al vapor. Una de las cosas que más se utilizan, pues para arriba, hombre, no pasa nada. No creo que llegue seguridad, ni que fuera Luis Miguel. Juan. Hola. ¿El bolillo no es de Guadalajara? Sí, ¿no? El virote es de Guadalajara, ¿no? Que es el salado. ¿Pero cómo consigues la textura del bolillo? Y luego darle otra cocción. Básicamente es la fermentación que se le da. Le estamos dando una fermentación y una masa madre a ese pan. Y es ahí donde encontramos que la masa aguantara el vapor que genera adentro el tamal. Digo, ahora lo hice así y queda suave, pero en el restaurante queda completamente duro el bolillo, ¿no? Entonces, queda duro y uno lo parte y viene adentro del tamal. Pero es básicamente la fermentación que se le da a la masa y la temperatura a la que se cocina. Se está cocinando a dos temperaturas, una más caliente que la otra. Tomó como dos meses, entonces acaba siendo ya un proceso más largo, ¿no? Vamos a seguir con otro plato. Como les decía, la primera parte del menú son dos platos en donde tratamos de poner a la gente en la ciudad. En la ciudad, como les decía, hay mucha comida callejera. Entonces, al haber tanta comida callejera, es mucha cocina al vapor, ¿no? Los señores en la calle tienen una ollita, tienen agua y ahí se cocinan los tacos de cabeza, los tacos de suadero, se cocina los tacos de canasta, toda esa base de vapor, los tamales y demás. Entonces, hicimos un mollete, un mollete que también se cocina el pan al vapor, se rellena de yocote y un pico de gallo nopal. Pero otro de los platos importantes después de esa salida ya de la ciudad es este plato, que a mí en lo particular me gusta mucho y creo que es ejemplo perfectamente de lo que les digo, de la vanguardia mediante la tradición. Queríamos dar un plato de frijoles. Decíamos, ¿qué tan vanguardista puede ser un plato de frijoles? Al final es un pinche plato de frijoles, ¿no? No es otra cosa más que frijoles. Entonces, le preguntamos, Mauricio Ávila es el otro investigador que trabajó con nosotros en este menú, incluso él tiene un libro de recetas de la Ciudad de México, y nos platicaba que había un platillo que incluso se cree que es prehispánico porque no tiene ningún solo ingrediente traído por los españoles. Estoy seguro que ustedes sí han ido a muchísimas partes de México, se han dado cuenta que casi siempre el frijol lo cocinamos con manteca de cerdo o le ponemos tocino o le ponemos carne de cerdo, le ponemos carne de res, le ponemos mil cosas. Y si se pueden analizar incluso hasta el cilantro que le ponemos en la parte de arriba, no es mexicano, no es prehispánico. Entonces, ahí comenzábamos a ver que tenía que haber una forma de cocinar frijol antes de que los españoles llegaran a México. Y todo parece indicar, por lo que hemos llegado a platicar, que este plato apunta a ser un plato prehispánico. Algo muy bonito y que aquí que está Paco, que me va a entender mucho más, Paco trabaja en España, que ahora lo van a ver, y trabaja con los hermanos Adrián. Es un plato que yo creo que si Ferran lo ve hace 10 años se va para atrás y se muere, si sabe que es un plato que tiene 600. Es un plato que se llama frijol negro caldo blanco. Y es un plato en donde desde hace 500 años las señoras jugaban con sus invitados y con los niños a con un ingrediente negro hacer un caldo blanco. Y es algo increíble. Y hoy en día es un plato que está prácticamente extinto. Solo hay una pequeña comunidad en Milpalta que se llama Cuauta, que es donde hemos encontrado este frijol. Básicamente lo que tenemos es el caldo. Y lo que hacían las señoras era poner a cocinar el frijol. En esa zona hay un frijol que se llama negro bolita, que es un frijol bastante redondito, de color bastante negro. Y es un frijol que curiosamente cuando uno lo cocina, sin necesidad de utilizar muchas especias o utilizar ajo, cebolla, el sabor que tiene ya es como tal bastante intenso y bastante expresivo. Entonces lo que nosotros hicimos en el restaurante es procurar no cocinar con nada ese frijol, más que cocinarlo con agua, porque realmente queríamos que fuera un plato de puro frijol. Entonces las señoras, hace 500 años, ponían a cocinar los frijoles y una tercera parte de los frijoles las separaba, los dejaba que se enfriara y lo que hacían después era que los ponían a pelar. Las señoras pelaban frijol por frijol y es lo que estamos haciendo ahora en el restaurante. Nos tardamos como unas 5 horas en pelar un kilo de frijoles. Y lo que tenemos es un plato en donde ponemos granos de frijol, no sé si se alcanza a ver o si la cámara puede estar un poco más arriba. Ponemos los granos de frijol en el plato. Tenemos aquí un poco de choconostle blanqueado, que también es un ingrediente bastante característico de la región. Y esto es lo que llega a la mesa. Es básicamente frijol negro con un poquito de choconostle. Y como les decía, un plato que a lo mejor hoy en día puede ser insignificante, si nos ponemos a analizar que hace 500 años se hacía esto, es porque a lo mejor ya había una mentalidad de entretener al comensal y darle como tal una experiencia completa y no solo darle de comer. Entonces, con un tercio del frijol que se pelaba uno por uno, se hacía un caldo completamente blanco que tiene un sabor intenso a frijol negro, porque el frijol negro, su sabor tan característico viene de la pulpa, no viene de la cascarilla. Entonces, las señoras llegaban al plato y se lo daban de comer a los niños o a los invitados y era el frijol negro. Y le vertían el caldo que era completamente blanco. Entonces, uno está comiendo frijoles negros, pero en un color blanco. Y como les decía, a lo mejor un plato que uno no lo entiende, pero si analiza el contexto y dice, es un plato que tiene 500 años y se piensa que es la forma más antigua, en donde como se comía frijol en la zona de Milpalta, creo que ya comienza y ya es vanguardista, porque hace 500 años nadie había hecho esto. Entonces, bueno, caldo blanco, frijol negro. Ese es el otro plato del menú. No sé si alguien lo quiere probar también, quiere probar el caldo. Algo que nos hemos dado cuenta en Paxia y que a lo mejor ustedes, que son estudiantes o que han visto los restaurantes últimamente, es que nos hemos dado cuenta que la vanguardia está muy ligada hoy en día a sabores planos, a sabores neutros. Esa idea de comer ligero, esa idea que creo que hace rato Ricardo Miosurita platicaba que es completamente falsa en México. Creo que en México todos comemos abundante, a todos nos gusta esa cocina que realmente nos haga mover, que nos haga sentir, que nos haga vibrar de la emoción. Y hoy en día en México está sucediendo que hay un movimiento de mucha gente que está agarrando a lo mejor esa cocina danesa, cocina de Europa, en donde nos estamos yendo por esa comida mucho más suave y mucho más ligera, que creo que va en contra de lo que todos tenemos y hemos visto en México. La vanguardia para mí tiene que tener cinco cosas básicas y al final tener una definición como tal. Y en Paxia estamos súper conscientes y mucha gente nos dice es que en Paxia cuando vas a comer sales como si hubiera estado en una montaña rusa. Y yo contesto que ese es el objetivo que tenemos en el restaurante. Yo no quiero que la gente salga de Paxia diciendo comí rico, me siento muy agradable, en dos horas voy a volver a tener hambre, o comí rico, o comí como comí en mi casa. O yo, algo que pasaba en Paxia en un principio y que con Ricardo Buñada lo platicábamos, era que la gente decía, comí tan rico en Paxia que sentí que comía en casa. Hoy en día esa frase que todos los cocineros utilizan de quiero que los comensales se sientan como en casa, nosotros en Paxia decimos ni madres. Yo lo que menos quiero que la gente se sienta en Paxia es en casa. Yo quiero que se sientan en Paxia, porque si no la gente comería en su casa. Yo quiero que se sientan en un entorno muy diferente, y hacerlo sentir. Nosotros en Paxia la cocina y nuestra propia vanguardia tiene que tener cinco cosas. La primera es que sea intensa. A mí me encanta que los platillos te muevan. Este es un plato que por más que tiene un solo ingrediente, cuando lo pruebas, sientes una intensidad de sabores brutal. Me encanta sorprender. Creo que no hay plato en el restaurante que no llegue y no te haga vibrar, no te haga sorprender. Tiene que ser diferente. Es algo muy importante. No nos gusta copiar absolutamente nada. Tiene que ser única. Y creo que al final, algo que me encanta en el restaurante y que a lo mejor me van a tirar un poco de a loco, es que la cocina de Paxia y la cocina que creo yo que deben de hacer todos los mexicanos, es una cocina que desafíe al comensal. Una cocina que lo haga pensar. Una cocina que lo haga platicar. Una cocina que lo haga interactuar con sus invitados en la mesa. Y hoy en día tenemos una filosofía bastante diferente en el restaurante y que a lo mejor no van a entender. Pero si nosotros en el restaurante tenemos 10 comensales en la mesa y a los 10 comensales les gusta el platillo, algo hicimos mal. Hoy en día a 9 comensales les tiene que gustar el plato y a uno no le tiene que gustar. ¿Qué pasa si a los 10 comensales les gusta el plato? ¿Cuál es el único comentario que van a hacer? Todo el mundo va a decir, está rico, me gustó, está bueno. Pero si a una persona de esas 10 personas no les gusta, ¿qué va a suceder? Las otras 9 van a dar argumentos mucho más largos de por qué sí les gustó. Si era intenso, si era rico, si la textura, si el sabor, si el aroma, si la combinación de sabores. Entonces hoy en día en Paxia hacemos eso. 9 de cada 10 tienen que estar contentos y uno queremos, tampoco que coma mal, pero que creemos que llegue a tener un choque con las otras personas. ¿Cómo le haces para que uno diga que no lo haga? Pues creo que siguiendo esos 5 puntos que les decía, la cuestión tiene que ser arriesgada, atrevida, diferente, única. En el momento que haces algo, que sacas al comensal de su zona de confort, creo que acaba siendo muy diferente. Yo te puedo decir, hay mucha gente en México que no le gusta el frijol. Si llegas a Paxia y a lo mejor te dan un plato, o llegas a otro restaurante y te dan un plato de carne de res, con frijol, arroz y 8 ingredientes, a lo mejor el frijol como tal no lo notas tanto. Pero si llegas al restaurante y te dan un plato de puro frijol sin absolutamente nada, te aseguro que si ahorita les gusta, levanta la mano a quien no le gusta el frijol. Mira, 1, 2, 3. Llevamos 3, ¿no? Entonces, si yo juntara, estoy seguro que esas 3 personas tendrían ahí una diferencia con los otros. Entonces, creo que ese es el principio de la concepción del plato como logras que la gente, digo, como te digo, no es que no le guste, sino que ocasione cierta plática y cierta diferencia con la gente. Una de las cosas que a nosotros nos encanta en el restaurante es como decía, estar probando y probando y probando y haciendo y haciendo. Y que nuestra cocina sea una cocina que realmente levante al comensal de la mesa. Hace 3 meses teníamos insectos en el menú. Estoy seguro que todo el mundo ha comido insectos alguna vez o alguna vez han visto que alguien o han escuchado a algún restaurante que tenga insectos. Pero no sé si alguno de ustedes ha comido insectos vivos en un restaurante. Justamente con Doña Guille, que está acá, nos dimos a la tarea de crear un plato en donde un insecto de Tlaxcala llamado chumil nos generara los mismos sabores que nos generara el mole de fiesta de Tlaxcala. Ahora tienen aquí afuera el mole de fiesta y lo pueden ir a probar. Son sabores anizados, sabores a fruta, sabores a canela, sabores a piloncillo. Y este chumil tan insignificante te sabe a todo eso. Entonces a la mesa de Paxi llegaban insectos caminando y la gente los tenía que agarrar para comérselos. ¿Qué sucedía? Hubo gente que se lo llevó a su casa, hubo gente que lo sacó a la maceta de afuera del restaurante y hubo gente que se lo comió. Sí, ahorita va a pasar. Entonces, con esa parte comienza a generar esa parte nueva, esa parte atrevida y esa parte que realmente haga que la gente se levante de sus asientos. En Paxi nos gusta cocinar con fuego, brasa, vapor, hacer fritos, sofritos, alto vacío. Como decimos, cocina que nos queme y cocina que nos levante como cocineros y que nos levante como comensales. Siempre sabiendo que tenemos que tener una constancia y consistencia de nuestra cocina. Hoy en día no sé cuánta gente ha escuchado que dicen los cocineros, mi cocina es una cocina de producto. ¿Quién ha escuchado eso? O si alguien tiene restaurante, lo utiliza. Es que mi cocina es una cocina de producto. Yo digo que mi papá es dentista y es como si mi papá me dijera, mi trabajo es mantener los dientes sanos y quisiera ser diferente. Yo creo que todo cocinero que diga que su cocina es una cocina de producto, es un cocinero que está viviendo una irrealidad. Porque al ser cocinero, creo que todo el tiempo te tienes que preocupar por el producto de tu restaurante y la materia prima que cocinas. Hablando de materia prima, vamos con el tercer plato del menú. Una de las cosas que más queríamos mover a la gente era, ¿hay pescado en el DF? ¿Alguien sabe? Levanta la mano si alguien cree que hayan pescado o peces en el DF. Que no sea Xochimilco. ¿Nadie? Bueno, Xochimilco es una zona que actualmente está en proceso de recuperación, pero es una zona bastante sucia todavía, es una zona complicada, es una zona en donde si sacas un charal, si sacas algo, no te garantizan, ni ellos mismos no te garantizan cómo va a estar. Pero en el DF queda un río único, vivo, nada más. De los cientos de ríos que había en la Ciudad de México, solo queda un río. Nosotros decíamos, es que en este río tiene que haber algo. Nos dimos a la tarea de ir a donde nace el río y encontramos un criadero de truchas. Es una zona que está en la delegación Magdalena Contreras, a unos 2.800 metros sobre el nivel del mar. Un agua completamente cristalina, trucha que crece sin oxigenación artificial, una trucha que crece completamente en su hábitat, en una limpieza absoluta. Incluso hemos encontrado ajolotes, que el ajolote se cree que está prácticamente extinto o está casi extinto, y hemos encontrado ajolotes en esta parte. No lo decimos mucho porque si no van a ir luego a comérselos, pero ahí tenemos ajolotes. Y es donde comenzamos un proceso de sacar la comida de esa zona y tratar de enseñarle a la gente que incluso en la Ciudad de México podemos conseguir pescado. Tenemos la trucha y esta gente desarrolló junto con un oriental una trucha bastante interesante, que es una trucha albina, que no sé si lo pueden ver. Es una trucha completamente amarilla y con una carne completamente blanca. Algo que tiene muy bonito es que los dinamos hay ocasiones en las que amanece a menos 3 grados centígrados, a menos 5 grados, y su temperatura promedio en las mañanas es como de unos 7 grados. Entonces, las truchas son unas truchas bastante grasosas, unas truchas que por la temperatura del agua tienen que desarrollar mucho más grasa de lo normal. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos gusta en la cocina? Que los pescados que utilizamos sean pescados grasos. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos en el restaurante es cocinar esta trucha dos minutos nada más. No queremos darle más cocción, porque creo que sería echar a perder la gran proteína que tenemos aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? Hasta acá. Aquí lo que tenemos son nopales. Y justamente este es el plato que creo yo que engloba toda la cocina de la Ciudad de México. La cocina, obviamente, que nadie conoce, ¿no? En donde tenemos zonas lacustre, en donde tenemos zonas de montaña, en donde tenemos diferentes climas y en donde tenemos ingredientes que muy poca gente conoce. Tenemos el nopal, que lo asamos previamente. Lo cortamos. Y aquí lo que vamos a hacer es colocarlo sobre el plato. La trucha en el restaurante, lo que hacemos es ponerla al carbón. Aquí no tenemos carbón. Y uno de los trabajos más importantes que estamos haciendo ahorita con este menú es encontrar quelites. Si yo a ustedes les pregunto quelites, alguien dígame tres nombres de quelites. Si te digo malacate, ¿lo has escuchado? Si les digo chocoyo, ¿lo has escuchado? Si les digo ninfa, ¿lo has escuchado? Si les digo palmita de berro, ¿lo han escuchado? Bueno, encontramos aproximadamente 15 quelites diferentes que nadie había cocinado y utilizado antes en las cocinas. Incluso tenemos este que se llama chivito. Y algo muy importante, que la zona, al ser una zona lacustre, decíamos es que tienen que haber quelites acuáticos. Entonces, encontramos también quelites acuáticos y lo estamos utilizando. Entonces, lo que tenemos aquí es un poco de polvo de semilla de cilantro y tenemos sal de chocoyol. El chocoyol es un quelite que también se le llama acidito, se le llama limoncillo, porque es un quelite bastante interesante porque la gente cuando no tiene limón, en sus tacos le pone el chocoyol y es como si estuviera comiendo un taco con limón. Y después le ponemos un poco de cilantro, que es el cilantro de monte, no es un cilantro ya de cultivo como tal. que el cilantro también viene siendo otro tipo de quelite. Y por último, vamos a poner el plato que creo yo que es el representante más típico de la ciudad. Creo que todo Estado de la República tiene algún mole, tiene alguna salsa característica. ¿Ustedes saben cuál es la de la Ciudad de México? Bueno, en la Ciudad de México es el chilastle. El chilastle es un pipián, pero el pipián a diferencia de hacerse con pepitas de calabazas o de alguna cucurbitácea, en este caso en la Ciudad de México se utiliza con pura semilla de chile. Entonces, el chilastle creo yo que es el plato más representativo de la Ciudad de México, es el plato que realmente ha logrado traspasar otras fronteras de otros estados y se ha convertido en pipianes como tal. Pero este básicamente lo único que es, es semilla de chile y que se llama chilastle. Y se le pone enfrente del comensal, se pone encima de la trucha. Entonces, tenemos platos de la zona de monte, pero no ingredientes, de la zona de lacustre con un pescado de río y con la preparación más característica del DF, que nosotros decimos que este plato es chilastle con trucha, no es trucha con chilastle. Entonces, no sé si alguien quiera probar el chilastle para saber de qué les estoy hablando. ¿Alguien que se anime? ¿Está rico? ¿No? Échense para adelante, quieren que suba. Entonces, bueno, este es el otro plato del menú, uno de los 19 platos que tenemos actualmente en el menú. Está caliente, ¿eh? No importa. Sí, cocinero, vientos, ¿eh? Ahí está. A huevo. ¿Qué ingrediente aquí va? Son puras semillas de chile. ¿Puedo tomar el calentillo? Sí, 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 aquí no lo... ¿Sí, aguanta? Sí. Vientos. Si pica tantitas, ¿no? Gracias. Ya que aguanten todos. Creo que ya no van a alcanzar todos. No, no. No, pues ya. Gracias. Si quieren, agarren la de la cuchara. No, tampoco traje para todo el público. Gracias. 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 Bueno, una de las cosas por las que quise hacer esto, que pasaran todos aquí adelante, es para dar un poquito el preámbulo a lo siguiente que voy a platicar. Y mucha gente cuando llego así a conferencias y me ven quizá joven, creo que sí me veo joven, y me ven a lo mejor con el restaurante y escuchan que a lo mejor abrí otro. Y cuando empiezan a escuchar de mí y a saber de mí, creo que siempre se presta a malinterpretaciones y cosas raras. Ha salido que si mi papá me dio el dinero, ha salido que si tengo algún socio millonario que me da todo. Y siempre me gusta llegar y platicar un poco la historia de cómo salió. Y justamente por eso pasé a la gente a que probaran y de un solo sartén lograr servirle a 10 personas un poquito de chilazle. Yo vengo de una familia de migrantes. De hecho, mi padre es primera generación en México. Mi padre era griego. Bueno, es griego. Tuvo que renunciar a la nacionalidad griega para titularse de la UNAM. Por eso digo que era, pero todavía vive afortunadamente. La familia de mi madre vienen de Rusia y otra parte de la familia de mi padre de Hungría. Entonces, bueno, es todo un revoltijo de culturas. Y algo que mi familia vivía mucho es que era familia que tuvo que venir a México después de una guerra. La primera parte llega en 1914, escapando de la Primera Guerra Mundial. Y la segunda parte de la familia llega en 1950, escapando de la Segunda Guerra Mundial. Y algo que mi abuela me platicaba muchísimo y que yo admiro demasiado es que todas las señoras de la comunidad que cocinaban, al momento de cocinar, era el único momento en el que se sentían realmente tranquilas y realmente felices. Era una familia que había perdido. La familia de mi abuelo perdió a toda su familia en la Segunda Guerra Mundial. Llegó solo a México. Pero platicaban que cuando cocinaban, se sentían completamente distraídos y era un momento súper alegre y feliz de la casa. Eran familias que llegaban a México sin absolutamente nada. Y familias que incluso mi abuelo llegó a México en un cargamento de un buque de papas y él venía en la parte de la basura de la papa. Entonces, nos contaba que se la pasó dos meses comiendo pura cáscara de papa. Y una similitud que encuentro con México es que justamente al pasar, las abuelas y las cocineras y todas esas generaciones anteriores lograban partir la comida para hacer que a toda la familia y a toda la gente le llegaba. Justamente Doña Guille me platica que en Tlaxcala ella en ocasiones llega a cocinar mole para 1,500, 2,000 personas o hasta más. Y es algo que a mí se me hace súper increíble y que creo que comparto mucho que mi familia lo vivió, que esa parte de la cocina nos hace sentirnos completamente libres y felices y que aparte en México somos capaces de distribuir la comida y hacer que a todo el mundo le alcance. Y creo que lo digo en un lugar en donde hace tres semanas lo vivieron muy de cerca y que al final pudimos lograr que de un pedacito todos pudieran tener algo. Creo que esa es la cocina de México y es la cocina que a mí me inspiró a hacer Paxia. Desde hace muchos años, hace 11 años cuando yo tuve que escoger qué hacer, entré en esa filosofía de voltearme a ver al espejo y preguntarme quién soy para lograr qué quiero hacer de mi vida. Y justamente yo veía a esa familia migrante y decía, yo quiero ser lo que ellos no pudieron ser en este país y lo que no pudieron ser en sus países de origen. Pero a la vez quiero manifestar en mi vida lo que ellos tanto me han enseñado. Mucha gente me dice, pero eres güero de ojos azules y qué haces haciendo cocina mexicana. Eres de abuelos griegos, qué haces haciendo cocina mexicana. Y es que lo he vivido, porque mi abuelo me platicaba que llegó en barco a Nueva York y los gringos no aceptaron que el barco se parara ahí y lo rebotaron y los mandaron a un lugar perdido que para él era Veracruz, que no tenía ni idea qué era. Mi abuela le pasa lo mismo y se acaba sentando en un pueblo que ella decía, era un pinche pueblo que se llamaba Pachuca y así decía ella. Me encanta Pachuca, pero así lo decía. Y era familia que me enseñaba tanto el amor por ese país que le abrió las puertas, que mi abuela durante toda su vida que fue pintora, lo único que dibujaba eran cuadros de Xochimilco, cuadros de pajareros, paisajes mexicanos y la primera persona que mencionaba comer en la calle, comer en un mercado o era una festividad fuera de la Ciudad de México fue ella. Y era la primera generación en México y no era precisamente guerrerense. Es ahí donde decido yo crear Paxia. Yo digo, si esta familia me ha enseñado ese amor por México, yo tengo que hacer el restaurante y tengo que hacer un restaurante de comida mexicana. La segunda, yo me doy cuenta de esta parte en donde la familia dividía la comida y hacía que un poco de comida aguantara para todos. Y es ahí donde decido crear Mora Blanca, un lugar en donde puedo transmitir realmente mis raíces, pero con esa parte del país que nos dejó entrar y que nos dejó crecer y nos dejó hacer todo que es México. Y después recuerdo cuando mi abuela me llegaba en la colonia Condesa donde yo nací, me llevaba a comer a loncherías, a comedores y es como creamos Peltre, esa lonchería en donde puedes llegar en el barrio y comer un sándwich, comer unos chilaquiles, unos esquites e irte. Y después me doy cuenta de estas tres cosas y es como decidimos crear Hilo Negro. Hilo Negro va a ser un restaurante en donde la idea va a ser todo para compartir esa parte que yo les digo que de un sartén puede salir comida para todos. ¿Y para qué les digo esto? No para presumirles ni para decirles toda mi historia, sino para que se den cuenta que con algo tan tonto como voltearse a ver en el espejo, pueden lograr crear tres, cuatro, cinco, veinte conceptos basados en su vida y conceptos completamente creativos y originales porque la vida de cada uno de ustedes es una vida única y no hay alguien que haya vivido lo mismo que ustedes. Entonces, gracias. Y algo que sí les digo es que los veo bastante jóvenes a todos, a lo mejor algunos hasta más viejos que yo. Pero algo que yo decía es que no hay que pasar la vida completa viéndote en el espejo y tratando de descubrir quién eres. Les recomiendo que lo traten de hacer ahora. Yo siempre he dicho que en México faltan muchos emprendedores. Y el ser emprendedor no necesariamente significa tener tu propio negocio, sino significa chingarle toda tu vida para en algún momento tener tu propio negocio. Y creo que eso hace falta mucho en este país y los invito a que lo hagan porque es la única forma en cómo podemos salir adelante. Yo en algún momento lo hice y ocho años después de Paxia sigo pagando el crédito hipotecario para sacar el pinche restaurante y no tuve un papá multimillonario que me lo diera sino que tuve un papá que me apoyó para ir al banco y sacar un crédito que de verdad hasta la fecha se sigue pagando. Entonces, no necesariamente tienen que tener a alguien que se los ponga. Ustedes pueden luchar y es ahí la parte en donde divide el ser un emprendedor y querer hacer las cosas y no hacerlas. Yo siempre he dicho que la manera más fácil que tiene el mexicano de salir de algo es no hacerlo. Y eso es como que lo más fácil que siempre hacemos y es no hacerlo. Si quieren, quiero pasarles el video de la Ciudad de México. Es el video que cuando al final acaba el menú a la gente le damos un código para que lo pueda ver en su celular y pueda sentir. Básicamente, es un video de seis minutos en donde habla de lo que todos ustedes creen de la Ciudad de México y de lo que yo creía de la Ciudad de México hasta hace un año y cómo gente ve la Ciudad de México, la otra Ciudad de México como se llama el menú. Entonces, si quieren, lo pasamos. Es el que dice Daniel Ovadia Paxia, el uno. Y después preguntas. Para mí el DF es smog, tráfico, desmadre, no sé, es como cultura, no sé, algo así, ¿no? Para mí el DF es mi casa. Entonces, elF ¡Gracias! 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 La niña, la volle, la chiva caenina, la catamalna. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos tenemos que divertir de vez en cuando. Siempre he dicho que la cocina es uno de los oficios más bonitos de la vida porque creo que puedes ser libre de hacer muchas cosas. Y qué forma de ser más libre que emprender y hacer tu propia cosa, ¿no? Y al ser un emprendedor y ser libre haciendo lo que más te gusta y ser cocinero o restaurantero y hacer lo que más te gusta y tener esa libertad, es cuando te das cuenta que tenemos la parte más bonita del mundo y somos los más libres posible, ¿no? Yo siempre he dicho que en Paxia aceptamos las reservaciones que queremos, le damos a comer a la gente lo que queremos, somos libres porque servimos lo que queremos, somos libres porque ponemos la música que queremos, somos libres porque abrimos y cerramos a la hora que más nos gusta que siempre es el tiempo más alargado que podemos y podemos realmente expresar un pedacito de nosotros mediante lo que hacemos todos los días y que es más libre que eso, ¿no? Y yo los invito a que gocen cada segundo de este oficio tan hermoso que nos permite ser tan libres y expresarnos tanto. Por otro lado, quería yo terminar diciendo, ¿no? Que estamos aquí, digo, en Paxia les platicaba desde hace tres años esa parte de la búsqueda tan incansable de la investigación. Hoy en día tenemos un taller creativo y un taller de investigación como tal en el restaurante, creo que somos el único restaurante en el país que lo tiene como tal. Hay seis personas trabajando todo el tiempo en el taller creativo y hay dos investigadores liderados por Ricardo Bonilla en la parte de investigación en el Paxia. Creo que después de darnos cuenta de todo esto e invertir tanto tiempo, esfuerzo y también recursos en esa parte de la investigación, nos hemos dado cuenta que lo que ustedes tienen aquí afuera es una mina de oro y que se den cuenta todo lo que vale. La investigación mexicana y la investigación de la cultura gastrónica mexicana creo que tiene que tener una visión muy diferente a la que en ocasiones se le da y una visión de lo que ustedes pueden ver aquí. A mí me choca ver que tienen a las señoras y cuestionarias tradicionales y de repente las vemos más como gringos y ese famoso Mexican Curious de tomarme la foto con la señora que trae su vestido tradicional, en vez de verlo como una portadora real de cultura, de tradición y una portadora de lo que tanto tenemos como mexicanos, tenemos que lograr transmitir. En el Paxia cada vez que hemos hecho un menú, hemos hecho una amistad súper estrecha con esas cocineras y las hemos visto como alguien del equipo y como alguien de uno más de nosotros y no lo hemos visto como ese atractivo turístico dentro de la empresa. Primero sucedió con Chiapas, ahora está con el DF y yo tenía ganas de presentarles a Doña Guille que es la cocinera que viene representando ahora Tlaxcala, una señora que nos ha marcado la vida en Paxia y que tiene una energía tan positiva que cada vez que está con nosotros en el restaurante, el restaurante se llena como nunca se llena, es algo impresionante. Y algo muy bonito que tiene ella y lo que hemos logrado hacer es que hoy en día muchos cocineros preparan y salen con la bandera diciendo nosotros hacemos nuestro propio mole, nosotros hacemos nuestra propia salsa, nosotros hemos logrado hacer esto. Y nosotros en Paxia salíamos con esa bandera diciendo Doña Guille era la que nos hacía el mole, porque a mí jamás me va a salir el mole como le sale a Doña Guille. Y por más que nos enseñaba tantas veces era imposible replicar lo que ella lograba hacer. Pero esa parte tan bonita de hacer que ella viniera a cocinar cada 10, 15, 20 días al restaurante y darnos nuestros zapes porque nos están saliendo malas cosas. Incluso alguna vez hicimos una cena, hace como 8 meses hicimos una cena con ella en donde ella cocinó con nosotros y al Paxia le abrimos las puertas para que cocinara con nosotros. Y creo que es como tenemos que ver a la gente. ¡Pase Doña Guille! ¡Venga! Y así como ella tiene otras 49 cocineras aquí afuera, valórenlas porque realmente tenemos una joya impresionante. Es algo que no se pueden imaginar lo afortunados que somos todos nosotros de estar aquí con ellas. Les pido que no lo vean como es atractivo turístico y como que vamos a ver algo diferente. Lo vean como que son portadoras de esa cultura impresionante. Tenga la oportunidad de platicar con ellas porque van a poder aprender en 10 minutos de plática lo que en su vida como cocineros o restauranteros o estudiantes de gastronomía han aprendido. Y nosotros en Paxia a Doña Guille le tenemos ese rincón. Yo tenía ganas de hacerle a usted, Doña Guille, este pequeño homenaje en frente a la gente porque cambió la vida de Paxia y nos cambió la vida y me cambió la vida en particular. Yo me caso en dos meses y la Doña Guille me va a llevar el mole prieto para la boda. Entonces, no nada más es de paleros, ¿es verdad? ¿Verdad? Espérame, espérame, espérame. No es penosa, Doña Guille. A lo mejor me dan otro, Paco me cede otra hora y Doña Guille se queda hablándoles. Yo me siento muy orgullosa que yo, su servidora, haya entrado en el restaurante famoso de Tlaxcala, de México. Y qué orgullosa me siento que ahorita me hacen una pequeña presentación de su servidora. Estoy muy orgullosa, me dan ganas de llorar y decirles todo lo que logré para entrar en este lugar. Soca la vida. Una совсем 있다. Platíqueles cómo va llegar a mi boda, Doña Guille. Platíqueles. Sí, voy a llegar con mi mole prieto. Como ahorita voy a llegar... No, 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 que diga la verdad, ¿eh? Diga, doña Guillén. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, sí. Voy a impedir la boda porque solamente es mío, es mío, mi amor. Entonces, ¿cómo se va a casar el siguiente? Voy a ir con el pastel, voy a... ¿Cómo ven? Voy a hacer eso, ¿verdad? Porque nada más es mío. ¿Cómo le voy a participar al... Gracias, baby. Mi amor, que tú me hagas hecho esto. Gracias. Aprovechen que tenemos gente así en el país, es algo que creo que nos pone la piel de gallina a todos. Son las verdaderas herederas de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestra cocina. Y nada más les recuerdo a ustedes que se voltean ahora al espejo, analicen quiénes son, y en el instante que sepan quiénes son ustedes, van a lograr cosas grandes en la vida. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.